Revista Dosis Natural, una travesía por diversos idiomas al alcance de tus manos. Hey, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Yo soy Aleja Jaramillo y les quiero dar la bienvenida a este podcast de la Revista Dosis Natural. Les cuento que el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Bueno, mi nombre es Reynel Suárez. Hace 15 años estoy vinculado al Parque Regional Natural Ucomarí. Me desempeño como guardabosques en el lugar y soy técnico en gastronomía. Mucho gusto, don Reynel. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Don Reynel, ¿podría por favor contarme un poco acerca de la Reserva Natural, acerca de la pastora, por ejemplo, quién la fundó y cuál es la intención o misión del lugar? Bueno, el Parque Regional Natural Ucomarí se declaró como área de conservación desde los años 45, 50, viendo la necesidad que había hacia un futuro de conservar el recurso hídrico para la ciudad de Pereira. Bueno, y ahora, ¿por qué razones se estableció acerca de la Florida? Se declaró esta área de conservación en las cabeceras del municipio de la Florida, puesto que por aquí baja un afluente muy importante que es el río Otún. Y es abastecedor de casi toda la población de Pereira, Dos Quebradas y parte de Cerritos. Y este lugar, ¿qué características tiene que lo hacen tan distintivo de los demás? Bueno, las características que hacen importante y representativo del Parque Regional Natural Ucomarí es su ubicación, es que está en unos estados de conservación muy importantes, en muy buen estado de conservación. Es que para llegar a este lugar, uno de los atractivos principales es un sendero ecológico, unos bosques en muy buen estado de conservación y la distancia que se recorre para llegar a este lugar. Bueno, y ahora, ¿qué tipo de fauna y flora se encuentra? Bueno, el tipo de flora que encontramos en este lugar, unos bosques altoandinos, unos bosques de niebla, en sus partes altas pues encontramos que estos bosques están en su estado de conservación primario, donde encontramos unas especies como la palma de cera, como el cedro negro y otras. Y en las partes bajas, unos bosques que se sembraron hace 45 o 50 años, cuando empezó pues todo el proceso de reforestación en la cuenca del río Tun, y ahora pues encontramos unos bosques en un estado muy bonito. Bueno, se dedique a este lugar, La Pastora, es un centro de visitantes. Cuéntame, por favor, ¿qué actividades realizan junto a ellos y cuáles son las más populares? Bueno, las actividades que se realizan dentro del Parque Regional Natural Ucumarí, uno pues es el senderismo, desde que se empieza su recorrido desde el sector del Cedral hasta llegar, digamos, hasta la laguna del Otún, y el avistamiento pues de aves, tenemos la oportunidad de ver mamíferos importantes como la danta de montaña o tapir, el oso andino pues que es nuestro oso de anteojos, especies importantes como el puma, otras especies más pequeñas como el mono aullador, etc. Don Reina, en serio se nota demasiado que usted ama lo que hace. Por favor, ¿me puede contar qué es aquello que lo hace más feliz de trabajar acá? Todo, todo, desde, bueno, no sé, siempre quise trabajar en un lugar como este. Yo pienso que para trabajar en un lugar como este se debe querer hacerlo, se debe llevar en el corazón, se debe tener vocación por la conservación, es querer dormir rico, es querer respirar aire puro, es querer bañarse con agua helada, bueno, son muchas cosas. Claro, me imagino que debe ser espectacular trabajar acá. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Don Reina, muchísimas gracias por acompañarnos, es usted muy amable. Y bueno, a todos nuestros oyentes también, muchísimas gracias. Espero poder volvernos a encontrar en una próxima ocasión. Bueno, Alejandra, muchas gracias por venir a visitarnos y hacernos esta encuesta. Quiero invitar a todos los risaraldenses a que vengan y visiten este lugar, a sus compañeros de la universidad, bueno, al público en general, que vengan y disfruten de este lugar, del Centro Visitante La Pastora. Gracias. 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 Gracias.